12 de las 17 aves endémicas de Puerto Rico, esas que son exclusivas de la isla, habitan en el bosque cambalache de Arecibo. La cifra es tentadora, tanto como la relativa cercanía del bosque a la zona metropolitana. Las 17 aves endémicas a Puerto Rico son el atractivo principal y un gran reto para los observadores de aves de todas partes del mundo que llegan hasta nuestro territorio para contemplarlas. De hecho, Puerto Rico posee más aves endémicas que los Estados Unidos continentales que solamente tienen 11. Si vienen pajareros de todas partes del mundo hasta aquí para observar nuestras aves, cabe entonces preguntarse, ¿cuánto nosotros conocemos sobre ellas? ¿Cuál es el ave emblemática de Puerto Rico? ¿Y qué debates existen sobre nuestras especies? Tempranito en la mañana y acompañados por expertos y conocedores de aves, nos disponemos a encontrar y conocer algunas de dichas especies. El pájaro Bobo Mayor anunciando lluvia, los carpinteros agujereando árboles en busca de alimento y un San Pedrito posado en una rama en espera de un insecto en vuelo son parte de la actividad mañanera de nuestras aves. Afortunadamente, las veredas del bosque facilitan nuestro recorrido. Hasta gente en el sillón de ruedas, poder venir a este bosque y caminar cómodo y ver naturaleza, sentirla. Pero sentir que aquí hay por lo menos 8 aves endémicas. Pueden haber más todavía, posiblemente hay entre 14, 12 yo creo que hay, José, porque los zumbadores podrían encontrarse ambos. Fundamentalmente el carpintero, Juy, Bobito se encuentra aquí también. El Calandria. La Calandria, o sea que obviamente el clérigo que está en la lista es correcto. Aquí es bien común encontrar el pájaro Bobo Mayor en cantidades, al igual que el Comeñame. Y no hemos mencionado al San Pedrito, que es parte de las aves que están, y el Múcaro. O sea que realmente aquí hay fácilmente 12 aves endémicas. El San Pedrito hoy es el protagonista. Hoy es el San Pedrito mi ave preferida. ¿Sabes que es mi ave preferida también? Yo le dije primero que tú es la preferida mía hace tiempo. Muy bonita, muy bonita. Y mía también. Bueno, vamos. Se la leí a Pepe, se la leí a Pepe, porque aquí es el Múcaro. Qué bello ese es. El Pájaro Bobo Mayor. Esa cola tan particular que tiene. Veinte, fíjate cómo se mueve, cómo se mueve lentamente, ¿no? Por eso dice el Pájaro Bobo. Ah, ese es el nombre. Sí, ese es el Pájaro Bobo, es el que se deja acercar, como el agartijo. Ese es fácil de encontrar en cualquier área de Puerto Rico, ¿verdad? En los bosques. En estos bosques, en particular de Gambalache, es excelente para pájaro Bobo Mayor. Pero lo encontramos en otros sitios de Puerto Rico. Correcto, sí, sí. Es endémico y muy común. En montaña. En montaña. Con la vista enfocada, la roba apropiada, el oído afinado, cámara y binoculares en mano, seguimos a Pepe González, quien por más de una década se ha dedicado a documentar las aves de Puerto Rico en nuestros bosques y humedales. ¿Qué es eso? Eso es un comeñame. ¿Difícil de encontrar? Sí, se oye y más, pero es difícil. Se nos fue. Eso siempre pasa. Una de las cosas que más a mí me llama la atención de tu trabajo, Pepe, es que precisamente has logrado capturar con el lente a través de todos estos años imágenes que son tan difíciles de aves, que son tan difíciles de capturar, como el guabairo, por ejemplo. Me imagino que esa tiene que ser una de tus favoritas, ¿verdad? Fíjate, fue difícil grabarlo, pero realmente mi ave favorita es el San Pedrito. Posiblemente es un ave que desde el principio que yo me ubiqué con esto de las aves, me llamó la atención. No sé por qué te gusta a ti. Primero que nada su colorido tan bello, ese piquito, la colita tan coqueta que tiene, esos rojos, esos amarillos, ese verde. Sin duda alguna que es un ave espectacular. Tiene tantos aspectos en su comportamiento que llaman la atención y casi nadie lo ve mucho porque es de campo, de monte. Si te diría la verdad, esa ave se ha beneficiado con la apertura de caminos en las fincas. ¿En qué sentido? Es de las pocas aves que se ha beneficiado porque al hacer caminos en las fincas generalmente creamos barrancos y ese es el sitio predilecto de los San Pedritos para hacer su nido. El ave hace una cavidad casi de un pie de profunda. Empieza con el piquito y luego con las patas hasta que finalmente hace una cavidad y al final una pequeña bóveda y ahí pone los huevos. ¿Hay otras aves también aquí en Puerto Rico que aprovechen así la superficie para anidar? De Puerto Rico es la única ave que anida en tierra. En Cuba le dicen Barrancolí. Ah, por eso es ese nombre. Ese nombre de Barrancolí porque hace nidos en barrancos, también en Santo Domingo. Es bueno recordar que solamente hay cinco San Pedritos en todo el mundo, que son los que están en las Antillas Mayores, no hay más ninguno en el mundo. Tienes que hacerme los cuentos del San Pedrito completo, por favor, porque según yo me enamoré de él, todo el mundo se tiene que enamorar. El San Pedrito es una de las aves más interesantes de la avifauna que habita en nuestros bosques. Aunque es un ave bastante abundante, no es tan fácil de avistar por su color verde que se confunde entre el follaje de los árboles. Mira qué hongos más bonitos, mira qué lindos. Sí, esos hongos aquí son una bolita y luego abren. ¡Qué increíble! El San Pedrito de Puerto Rico se ubica en casi todos los habitáculos en Puerto Rico, desde las zonas costeras, secas, húmedas. Básicamente en toda la isla lo podemos encontrar, que haya espacios donde pueda hacer sus nidos y que hayan insectos para alimentarse. Generalmente los nidos que crea el San Pedro es en una pared de tierra, puede ser rocosa, incluyendo cársica. Es un trabajo que le puede tomar alrededor de dos meses y dos meses y medio. No es un trabajo que se hace en una semana. Ambos trabajan construyendo ese nido y ellos tienen también la cualidad de que verifican que afuera del nido haya una ramita donde posarse antes de entrar al nido. Que es interesante que estas aves no van directamente del árbol al nido, sino van de ese árbol a esa ramita, estudian y luego se meten al nido. A la vez que el ave está dentro del nido, está desprotegida. Cualquiera puede tapar el nido y ellos se aseguran de que no haya nadie alrededor para entrar al nido. La biología de la reproducción y crianza del San Pedrito es considerada como una magistral. Yo creo que su valor mayor es que es una pareja que se dedica completamente a la crianza de sus crías desde el principio. O sea, ambos incuban, ambos trabajan haciendo el nido en el barranco. Luego de ese proceso, fundamentalmente a los 20 a 21 días que eclosionan, se dedican a traerles insectos todo el día, básicamente nueve hasta diez horas de trabajo diarias. Precisar el día exacto de la incubación es tarea difícil. Es un poco difícil estimar el día exacto, pero sí sabemos que hemos tomado tiempo y se sabe que está cerca de los 20 a 22 días del proceso de incubación. Son casi 40 y algo de día entre incubación y la salida. ¿De qué se alimenta el San Pedrito? El San Pedrito fundamentalmente es un ave insectívora, pero además de ingerir insectos, también usa frutas en alguna cantidad, también utiliza algunos lagartijos y algunos otros tipos de orugas que encuentra, pero fundamentalmente es un insectívoro, es un voraz insectívoro. Realmente los San Pedros en términos digestivos tienen un intestino muy pequeño o corto, quiere decir que ellos tienen que comer mucho más, así que son tan voraces que casi yo diría que llevan una presa cada dos minutos a sus crías, a cada una de ellas. Y eso es uno de los valores precisamente y beneficios que tienen las aves en nuestro entorno y es la cantidad de insectos que pueden devorar en muy poco tiempo. Estamos hablando que mantienen un balance de los insectos en cualquier finca, que si no esos insectos se quedarían con el mundo. Y ellos que son muchos y luego si nadie los depreda, pues los San Pedritos en las fincas son muy apropiados, muy útiles para el agricultor. Para distinguir la hembra y el macho hay que fijarse en sus ojos. Los machos tendrán ojos grises, mientras que las hembras destacará una circunferencia color blanca. En cuanto a su vocalización, puede decirse que recuerda a la de un insecto.